Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Soy Padre Reifus de la Parroquia El Buen Pastor en Arequipa. Hoy, 1 de enero de 2021, la Iglesia nos invita a meditar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 16 hasta 21. El 1 de enero damos la bienvenida al Año Nuevo. Comenzamos hoy un Año Nuevo y la Iglesia nos invita a celebrar la fiesta de Santa María, Madre de Dios. Este primer día del año también se celebra el Día Mundial de la Paz. A muchos los puede extrañar que la Iglesia haga coincidir el primer día del nuevo año civil con la fiesta de Santa María, Madre de Dios. Y sin embargo, es significativo que, desde el siglo IV, la Iglesia después de celebrar solenmente el nacimiento del Salvador, desea comenzar el Ano Nuevo bajo la protección maternal de María, Madre del Salvador y Madre de la Madre Nuestra. En este primer día del año ponemos a Santa María como intercesora para que nos consiga la paz que necesitamos. Es el primer día del año y se lo dedicamos a ella, a la Marra de Dios, a la Reina de la Paz, para que bendiga también todos nuestros esfuerzos y deseos de paz. La escena del Evangelio también nos trae sentimientos de paz. Volvemos a Belén, al pesebre, a contemplar a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Nos unimos a los pastores en este momento de adoración contemplando esta escena, sintiéndonos parte de ella, como aquella gente sencilla que supo ver en aquel niño, a todo un Dios que venía a nacer entre nosotros. María es la Madre de Dios, pero aquel Cristo que nació de su seno estaba destinado a crecer y incorporar a numerosos hermanos, hombres y mujeres, que vivirían un día de su palabra y de su espíritu. Hoy María no es solo Madre de Jesús, es la Madre de Cristo total, es la Madre de todos los creyentes. Por eso es bueno que al comenzar un nuevo año lo hagamos elevando nuestros ojos hacia María. Ella nos acompaña a lo largo de los días con cuidado y de amor a Dios Madre. Ella cuidará nuestra fe y nuestra esperanza. También damos gloria a Dios como los pastores por haberlo descubierto en nuestras vidas, por haber dejado que Dios nazca un año más en nuestros corazones. Ese niño llena nuestros corazones y nuestra vida de paz, de su paz. Un paz verdadera y para siempre, a pesar de la pandemia que trata de arrebatarnos esta paz que nos trajo el niño Dios. Pedimos en este día que el Señor se fije en nosotros y nos conceda la paz. Es esta una oración que hacía todo buen israelita y es una oración y un deseo que debemos hacer hoy nuestro, todas las personas de buena voluntad. Queremos que el Señor conceda la paz, su paz a todos nuestros familiares y amigos y a todas las personas que quieran recibirla al mundo entero. Hoy es la jornada mundial de la paz. Queremos un paz que sea fruto de la justicia, no un paz impuesta violentamente por la fuerza de las armas o por la fuerza del dinero. Queremos la paz que, la paz de los cuerpos y de las almas, la paz material y la paz espiritual. Sabemos que esta paz de Dios no la podemos conseguir plenamente mientras vivamos en esta tierra, pero debemos aspirar cada día a acercarnos un poco más a ella. Demos gracias a Dios por todo lo que hemos vivido en este año que terminamos y que ha sido duro y difícil por el coronavirus. Gracias por lo que viviremos en el año que comienza. Gracias por todo lo nuevo que aparece en nuestra vida. Le pedimos a Dios que todos los buenos deseos que tenemos y que nos decimos en el nuevo año sepamos hacerlos realidad. Hacemos nuestro propósito de favorecer todo lo que ayude a que haya más felicidad para todos, amigos y desconocidos. Este es nuestro deseo, paz y bien para todos. Que el Señor nos ayude. Amén. Feliz Ano Nuevo con todos. Que el Señor les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.